Ya tengo el zapato roto de tanto bailar la cumbia Ya tengo el zapato roto de tanto bailar la cumbia La arena se está metiendo, la planta al pie se me ensucia Baila su cucu, su cucu morena, baila su cucu, su cucu mi amor Baila su cucu, su cucu sabroso, ven y gózalo Baila su cucu, su cucu morena, baila su cucu, su cucu mi amor Baila su cucu, su cucu sabroso, ven y gózalo Baila la cumbia hasta que se rompa el zapato La arena me está picando, la planta el pie que es maluco La arena me está picando, la planta el pie que es maluco Pero no puedo parar, mi rico sucu-cucu-sucu Pero no puedo parar, mi rico sucu-cucu-sucu Baila sucu-cucu, sucu morena, baila sucu-cucu, sucu mi amor Baila sucu-cucu, sucu sabroso, ven y gozalo Baila sucu-cucu, sucu morena, baila sucu-cucu, sucu mi amor Baila sucu-cucu, sucu sabroso, ven y gozalo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!